¡Adelante, muchachos! Hola. Sí, tortícolis. ¿Qué es lo que te pasa? Déjame ver. Sí, sí, tortícolis. Dejame ver bien. Sí, tortícolis. Si no está la mano de los gringos, ya lo llevo el lado. Mira, y también me duele un poco la espalda. Mira, y me duele el coxis. Mira. Continúo con la entrevista mejor. Vamos a la pregunta. De los sonidistas gringos que trajeron. Bueno. ¿Hola? Bueno. Continuamos, continuamos, continuamos con Juan Pablo Queralto. Conociendo un poco más a los panelistas del programa SQP. Usted, señora, a diario les abre la puerta y los conoce hablando del espectáculo. Pero no los conoce. Pero no los conoce a ellos. Hoy estamos conociendo a Juan Pablo Queralto. Juan Pablo. ¿Estás acá? ¿Qué le pasa? Juan Pablo, ¿cuál es tu segundo apellido? ¿Tu segundo apellido, Juan Pablo? Aránguiz. Aránguiz. Juan Pablo Queralto Juan Pablo, Juan Pablo Queralto Queralto, Pasa el Acua. No sé. Juan Pablo Queralto, pero Juan Pablo Queralto, Aránguiz. Te pido un poco de respeto a mi familia, a mi madre. Oye, qué feo, Felipe. A los aránguiz, que son de España, todos los aránguiz, somos todos parientes, así que por favor. ¿Sabes cómo me llamo yo? ¿Cómo? Felipe Avello Aránguiz. ¡Ah! Es más, yo me llamo Felipe Aránguiz. ¿Quiénes son parientes? Mira, qué bueno. Bueno, continuamos. ¿Tú es con H? No, es sin H. Yo soy de los aránguiz. ¿De los aránguiz con Z? Con Z. No, con Z. Con Z. Yo soy de los aránguiz. Ah, con X. Con X. Con X. Con X. Catalán. Ah, ya, ya, perfecto. Bueno, continuamos, salgamos del meollo. Eso, dale. Son catalanes. Juan Pablo Queralto, a diario nos acompañas en el programa y la pregunta nace, amigo aránguiz. La pregunta nace. Sí. Se te ve bien cuidado tu aspecto físico y en tu forma de hablar, en tus ademanes, en tus movimientos. en tus formatos, en tus formas de hacer. Feliz TV. Se te ve un tipo en que la pregunta nace, la pregunta, como dice Ignacio, la pregunta germina. Pero pregunta de una, hombre, pregunta de una. ¿Pero una? ¿Qué le hizo la pregunta? Pero pregunta. Voy con todo. Juan Pablo Queralto, eres titulado de periodista. Sí. Sí, correcto. Esa no es la pregunta. Ah, perfecto. Juan Pablo Queralto, de cara al país. A ver. Señora Raquel Correa. Qué bien se veía, señora Raquel Correa. La confundí con Francisca García Buidobio. Solo que usted tiene menos votos. ¿Qué es? ¿Qué es así? Es así. Duro. Es periodismo duro. Tú eres un duro. Aprende Tomás Cox. Aprende Chapacase. Aprende Muchati. Aprende Alfredo La Madrid. Juan Pablo. Eres Juan Pablo. Eres. Aprende Rodríguez. Boca de tiburón. Mandibulín. Aprende. Volvé al mar. Mandibulín. Volvé al mar. Cetáceo. Ya. Cuando me buscan me encuentran. Felipe. Cuando me buscan me encuentran. Está bueno. Está bueno. Deja de provocarme Paulsen. Deja de provocarme. Sauce Llorón. Árbol. Fernández Villegas. Parece un calcio. Tengo que explicarlo todo. Que tenga que explicarlo todo. Ey. Córtala. Aprende Guille. Ya Franzani. Pregunta de una vez. No. Guille aprendió. Bueno. Y Bustamante. Aprende Bustamante. Apagá la parrilla los domingos Bustamante. No podés almorzar chorrillanes Bustamante. Ya, hombre. Volvé. Una sandía de postre no puede ser completa. No. Con cáscara no. Bustamante. La cáscara del melón no se come. Bustamante. Ya. Cuando me buscan me encuentran. Qué punzante eres, Felipe Avello. El uno que me gusta es Rómulo. ¿Conecesse Rómulo? Dale. ¿Qué derrota acá? Aldo Rómulo. Bueno, continuamos acá. ¡Pauta! Así. Ya. Ya. Mientras tanto, les contamos. Perfecto. Vamos a seguir entonces con la entrevista. Aparece. Del leite, Felipe Avello. Está ya sin circulación en su brazo. Lo lleva. No te creo. Hace más de 45 minutos. Y se viene la pregunta incisiva. Atención. Adelante. Vamos. Felipe, por favor. Pero volvamos al set, vamos al set, al set, al set, al set. Al set. Vaya, 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 vaya. Qué buena cosa. Qué buena cosa. Vamos, muy bien. Jugo circo. Jugo circo. Jugo circo. Las tarjetas. ¿Puedo ser la modelo? Yo soy la modelo. No. Jugo circo. No, no, no. Las tarjetas. Es un payaso. Queríticas. Las tarjetas. La tarjeta, toma Ya yo voy a hacer la productora No, la productora de esto La veros saquen Detrás de la cámara Esta es una clase de periodismo Tu papel Francisca es estar detrás de cámara y en silencio Así son las productoras Es más, las productoras se ponen un masking acá Así son las productoras Podría ponerle un masking Esto es una clase de periodismo Traigan a un periodista Luego de las intervenciones No hay ningún periodista, no veo ningún periodista en ese panel Uy, perdón Este no es la tarjeta Voy a buscarla, discúlpame Un segundo No veo ningún periodista yo aquí Vamos a empezar el programa Corre, corre, estamos al aire No veo ningún periodista yo Vamos a empezar Ya Veo a Cachupín nomás Hola Soy yo De la radio y la televisión No quiero ver esta rutina Señor Pablo Zúñiga Señor Que se hace el loquillo Carol Dance Deje de copiarme Hermanos Copano Basta con la copia Señor Ruminot Lo mismo digo Señor Julián Elfenbein Se está llenando Los bolsillos con mi dinero Señor Camilvaga Conversamos en casa Continuamos? Sí, bueno Estamos con Juan Pablo Que era el top Aránguiz 23 años Ariano? No, cáncer Cáncer Uy, lo siento mucho Es un chiste de malvota Sí, sí Yo soy un pesado Yo soy un pesado Verte Conversando Caminando Sentándote Volviéndote a parar La pregunta nace La pregunta germina La pregunta está acá A boca de jarro Y te la voy a hacer Dale Pregunta Pregunta Y todos nos hacemos esta pregunta Y yo creo que no hay por qué avergonzarse Ítalo lo es Muchos de ella también lo son Ignacio lo es Cristian Lo ha sido en dos o tres ocasiones Yo con trago también lo he sido En otros canales hay muchos que lo son Con y sin trago Y la pregunta es Juan Pablo Que era el top Aránguiz 23 años Ranca Bueno ¿Cómo se dice? ¿Qué es el compilicio? ¿Ranca winos? ¿O ranca buenos? ¿O ranca huense? No Ranca winos ¿Y por qué eres de allá? ¿Por qué? Allá nací De allá mi familia Vitapura queda más cerca No Pero yo soy de región Del sur Del sur Saluda a toda la gente rancagua Sí, sí Sí, saluda a toda la gente de por allá Además tú estuviste allá Cuando llegue la televisión Porque esta es la materia A ver, no, no Allí es puro campo Yo no te voy a permitir que trate de así a mi pueblo A mi gente Vamos a Rancagua A mi ciudad de Rancagua Todos tenemos televisor A todos nos va muy bien Sí, los saqueos se apelaron bastante bien Mis suegros de Rancagua Saludos a esa vieja ¿Qué programa más foco? Bueno, pero pregunta Bueno, amigo, me cuento que me caso Te gustaría ser... ¿Le falta ritmo a ese programa? No, como yo soy la editora A esto le está faltando ritmo, fluidez Vamos a la pregunta Se va a mirar la pregunta Ir al hueso La gente está esperando Se está aburriendo Y se va a cambiar de canal Así que... Está subiendo el ranking ¿El ranking? Vamos a la pregunta concreta La pregunta incisiva La pregunta punzante La pregunta, como diría un traumatólogo Al hueso Pregunta Ahora Hagamos como que se debe sona Pero como no tengo sona Tato Vamos, felicidad Voy a hacer la pregunta Como diría un pedólogo Al callo Pesado Pesado Yo... ¿Cómo diría un traumatólogo? ¿Qué pasó, abuelo? La fome Oye, pero es que No tiene ritmo No ha hecho ni una pregunta ¿Te podría entonces sentar tú? ¿Y a ver cómo se hace tan bien? Si usted lo hace Si usted critica tanto A ver La hora de Coco Lipson La entrevista La entrevista de Coco Lipson Quedan demasiados pocos minutos Y aquí no hay nadie Que se llame Coco Lipson Me llamo Ítalo César Perdóname Pero yo oí tu carnet en tía Y decía Nombre Coco Lipson Pazalacua Alias Pazalacua Rellena nomás Rellena Vamos a la pregunta Al callo Incisiva A Juan Pablo Que era el to A de grano No te avergüences Juan Pablo Hay mucho de ataque Y que lo son Cristiano lo ha sido En un par de ocasiones Ya lo dijimos ya Incluso Rafael En Juárez En un baño En Chiapas Sí Pregunta más El tequila es así Marcela El tequila es así Yo te dije que no tenía problemas Tú pregunta lo que quieras Juan Pablo Y quiero que me mires a los ojos Quiero que me mires a los ojos Juan Pablo Eres Francauino Ya lo dijimos Eres Ahí voy con la pregunta Juan Pablo Juan Pablo Queraltó No es nada malo Amigo Todo el país en sintonía Y la pregunta Que todo Chile te quiere hacer Desde hace mucho tiempo Eres Oh Vamos entonces Como ha dicho En este programa Felipe Avello Queda despedido Juan Pablo Te quiero decir No, no quiero más Te lo he dicho mil veces Escúcheme un segundo Juan Pablo Te quiero decir Te quiero decir No digas nada Juan Pablo Se acabó el tiempo El late Era una muy buena pregunta Una muy buena pregunta Juan Pablo Una pregunta Y si sigue Para la ventana No se puede hacer Después de una hora De programa Te quiero Te quiero Venga va a latir De mi corazón Juan Pablo Chao Eres Chau 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 Chau